Lo conseguíamos, ¿no? Y que hoy está muy difícil. Yo solamente hablaba con las compañeras y que intenté ir a comprar, pero había charlado con el remunerado que pasó que no había naranja y que era imposible traer por el alto costo que está el producto, ¿no? Así que eso ya nos da, damos una mirada de cómo se viene también el mes de febrero con respecto a los incrementos. Así es. Bien, Patricia, ¿cuántos comercios de cercanía están ustedes evaluando mensualmente? Nosotros realizamos más de 300 comercios, ¿sí? En el Gran Resistencia, en las cuatro localidades que componen el Gran Resistencia y la localidad de Presidencia Roque Sasteña. En comercios, barriales de cercanía, tanto verdulerías, carnicerías como almacenes.